Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Hoy gente vamos a darle a las novedades, como cada martes, ya sabéis, lunes, miércoles, es que me da rabia que los juegos hagan freestyle Pero al fin y al cabo, como cada semana, al fin y al cabo, vamos a tener las novedades de este juego Semana tranquilita, mucha gente pensaba que iba a salir también la Training Cave Sinceramente, menos mal que no, porque no sé si estaba totalmente preparado Estábamos en reentrenamiento en lo cual podremos conseguir ítems bastante importantes Así que, sin más, no voy a hablar más sobre esto, porque no ha salido aún Se acabó el jefe final, de hecho, ya han dado las recompensas Espero que hayáis quedado en el top donde habéis intentado quedar, gente Yo, pues bueno, me he quedado en el top 5%, cosa que me alegra muchísimo, de verdad Sinceramente, cuando empecé a hacer el evento, no pensaba quedarme por ahí Así que es una muy, muy, muy buena noticia 100 yunques que me llevan muy, pero que muy bien Y sin más, vamos a solicitar todo y vamos a recoger todo, absolutamente todo Para quedarnos hasta arriba Empezamos con el día 77 de juego Ya llevamos 77 días jugando a este juego, sinceramente No era consciente de ello Y ha pasado mucho tiempo, pasa el tiempo muy deprisa Pero bueno, celebración del día 77 Vamos a tener dos skins de Meliodas Una para la cabeza y una, un traje sin más Así que simplemente la solicitamos Simplemente la tendréis en el login Así que recogedla, como habréis hecho con el Con el login este del anuncio de mantenimiento O de que el fin del mantenimiento, etc Así que no le deis más importancia Tendremos dos nuevas skins para los dos Meliodas De la taberna, es decir, el azul y el verde Estos dos de aquí Que sinceramente son dos personajes que no utilizo mucho a día de hoy Ya sabéis que este Meliodas se utilizaba muchísimo para las misiones En el sentido este de la historia Porque el full counter dorado era muy, muy, muy buena opción Uy, no está mal la skin No me disgusta Está chula Está chula la skin No está nada mal Yo creo que en conjunto no queda nada mal Pero bueno Sin más, no le damos a dar más vueltas Dos nuevas skins de regalo Así que perfecto Luego vamos a tener la programación de esta semana Gente Os dejaré por ahí muy posiblemente lo que es la imagen de la programación semanal Pero igualmente lo vamos a mencionar por encima Día 14 y día 15 Escenarios gratuitos Y tendríamos que hacer awaken y mejorar equipamientos Luego día 16 y día 17 Festival de lucha Y aparte fuerte solgres Con una mejora en el drop de oro Que esto entiendo que será en el evento de llaves Pero tengo muchas ganas de ver cómo funciona Sinceramente no sé si hemos tenido algo hasta el momento así Tengo muchas ganas de comprobarlo Luego tendríamos rebajar esta mina a las batallas de jefes Día 18 Del día 18, perdón Al día 20 Junto con el evento de batallas de jefes Y de enfrentamiento mortal Cosa que también nos va a dar bastantes recursos Y sobre todo nos va a venir muy bien Para farmear orbes Perdón, runas Mejor dicho Y también estos cálices De agua de vida De agua vital Y sangre de demonio Luego tendríamos del día 12 al día 18 Es decir, desde hoy hasta el día 18 Tendríamos el evento de Rules of the Seven Deadly Sins Que simplemente tendríamos que entrar por aquí Vamos a batalla Vamos a battle event Y vamos a echarle un ojo Que sería esta Primacía de los pecados capitales En el cual como siempre Os recuerdo que tenéis que Intentar completar Todas las misiones posibles Sobre todo esta Es la que más todos tenéis que fijar Que no creo que sea muy difícil hacerlo Pero obviamente hay que completarlo Para conseguir los puntos de logro Gente, muy pero muy importante Por favor voy a recibir esto Porque si no Me va a estar chillando todo el rato el evento Y me molesta Pero bueno A darle caña a este evento gente Merece la pena como siempre Para ir consiguiendo puntos de logro Para poder conseguir más colgantes SSR Y por otro lado También tendríamos Del día 16 al día 22 Vamos a tener Según pone aquí En las notas del parche Itemshop Stamina Bogo Event Sinceramente No sé cómo va a funcionar esto No sé si es cuando te dieras Una poti Stamina Vas a tener el doble de Stamina No sé si es que cuando compres Una poti Stamina Vas a poder comprar dos O sea, te van a regalar otra No sé cómo va a funcionar O va a ser con la tienda Porque esto es algo que Llevamos teniendo mucho tiempo Por ejemplo aquí Que cuando compramos aquí diamantes Literalmente te dan El doble de los que compras Entonces entiendo Que será algo Relativamente similar No os lo puedo confirmar Pero ya os digo En cuanto salga Lo iremos viendo Porque me interesa Siempre tener el doble de Stamina Lo del doble de Stamina Siempre mola bastante Pero bueno Es algo que tendremos que mirar Un poquito más adelante Pasamos del tema De la programación semanal Y vamos a hablar Del login Ay, míralo Está aquí Está aquí Gracioso Míralo Qué guapo Pero bueno Vamos a hablar del login Login que es bastante interesante En el cual vamos a poder conseguir Bastantes skins Para Benimaru Sinceramente Cuando vi esto por primera vez Dije ¿Por qué? ¿Por qué me están dando Tantes skins para Benimaru? Si puede ser Que no consiga a Benimaru Tendría sentido Que me diesen Yo que sé Una skin de cada personaje Porque tal Porque cual O incluso skins Únicamente para Para el slime Que ya lo tenéis en la box De hecho Ya lo tengo a OR Pero bueno Entendería eso Pero No me había fijado Que sinceramente Si vais aquí Como habéis visto Ahí estaría el login Tenemos cosméticos Para Benimaru Y algunas Algunas que otras Algunas que otras Si más Recompensas Etcétera Pero si vamos por aquí Y nos vamos a eventos Veremos que en una de las misiones Que sería parte de la historia Que tenemos que completar Simplemente siguiendo Esto de por aquí Veréis que en una de las misiones Nos van a regalar Directamente a Benimaru Punto positivo Punto muy positivo Vamos a tener al menos un personaje De la collab Cosa que nos va a venir Muy pero que muy bien Para lo que os enseñaré Un poquito más adelante Que me ha parecido bastante feo Que nos bloqueen Ciertas stages Si no tenemos al personaje Cuidado con esto Nos bloqueen No es que no podamos entrar Si no lo cogemos de un amigo O no nos lo prestan Y lo podemos usar No, no La bloquean No podemos entrar No es como lo que nos ha pasado Más veces Como por ejemplo En el evento de escanor anterior Que podíamos coger un escanor aliado No, no funciona así Por desgracia Pero bueno Como os mencionaba Teníamos aquí la misión de Benimaru Gracias al cual Vamos a poder hacer Esta misioncita de aquí Que viene muy pero que muy bien Porque estas misiones Gente nos permiten Seguir progresando En los puntos de logro Para poder conseguir Más colgantes SSR Y es que estas misiones Son muy importantes Pero si es que nos vamos A cualquiera de estas misiones Veréis que la segunda stage Está bloqueada Hasta que no Adquiramos el personaje Es decir El líder de los monstruos El Miru Tempes Si vamos aquí a Milim Está bloqueada Hasta que tengamos a Milim Y si vamos aquí a Benimaru Está bloqueado Hasta que tenemos a Benimaru Sinceramente me da bastante rabia Porque en cada uno Había un colgante SSR Y creo que No deberían bloqueártela Y simplemente Permitirte al menos Usar uno de los personajes Si es que te lo puede prestar un amigo O lo puedes coger prestado un amigo No sé Me parece bastante mal Pero bueno Es lo que hay Es lo que han decidido Tampoco le vamos a dar más vueltas Porque no vamos a arreglar el mundo Así que nada Simplemente podremos hacer De momento el de Benimaru Si es que no tiramos Supongo que es mejor que nada Así que A darle caña a la historia Para poder hacer este ventito de aquí Gente Que es un colgante SSR Totalmente gratis Para el resto Deberemos sumonear Si queremos hacerlo Pero bueno Seguimos gente Vamos directamente Al banner de tensura Vamos al banner de la collab En el cual vamos a poder tirar En forma de gemitas Y en forma de tickets Estos tickets Sinceramente No sé si se pueden conseguir Free to play Porque como hemos visto por aquí Que sí que se puede conseguir Al Benimaru De forma free to play Un segundito ¿Dónde estaba? Aquí No, aquí no era Perdón Voy un poco perdido gente En la historia Hemos visto que podemos conseguir Al Benimaru free to play No he visto ni un puñetero ticket Y sinceramente No sé cómo se pueden conseguir Y me da miedo El hecho de que solo Se puedan conseguir únicamente De forma pay to win Es decir Yendo a la tienda Y comprando los bundles Que os mencionaré Un poquito más adelante Porque este banner de aquí Por desgracia También está relacionado Con los bundles Pero bueno La cosa es que Como veis por aquí En este banner Vamos a poder Sin más tirar Tanto singles Como multis Y en este banner Vamos a tener Estas probabilidades Tenemos un 0,5% De que nos salgan Los Featured Que está bastante bien De hecho Cuando nos salga un SSR Es bastante común De hecho A mucha gente Ya le ha salido Cosa que me alegro muchísimo Y aparte tendríamos Por ejemplo A la Delry nueva Personaje que hemos podido conseguir Aquellos que compramos El Hawk Pass Que ya os lo dije A partir de ahora Saldrían prácticamente Todos los banners Y también al Arden Que lo conseguiremos También las personas Que tiramos en el Hawk Pass Que compramos el Hawk Pass También lo conseguiremos De forma Gratuita Perdón Garantizada Mejor dicho Lo podremos conseguir De forma garantizada Así que nada Este banner Sinceramente No es un banner Que a mí me traiga muchísimo Ya sabéis que posiblemente Acabe tirando Porque en directo Me caliento mucho Pero yo como no he visto El anime del slime No conozco a los personajes Con lo cual No sé De hecho Como sabréis Ya regalé a Ben y Maru Ya tenéis uno de ellos Así que tenéis que tener la suerte De que encima os toquen Los otros dos Si que es cierto Ahora hablaremos un poquito Más adelante De la Coinshop Que la han actualizado Y han metido nuevas cositas Pero al mismo tiempo Va a ser complicado Yo creo que va a ser Bastante complicado Poder conseguir a los tres personajes Pero bueno Ya tenemos uno asegurado E iremos viendo Un poquito más adelante Como mencionaba Tenemos aquí El ticket de SSR garantizado Me parece bastante curioso Aunque bueno Supongo que no pasa Absolutamente nada Porque en este juego Insisto Tenemos la Coinshop No está mal Que aquí también puede salir Ben y Maru Porque insisto Te lo regalan Te lo regalan con la historia Pero bueno Aquí tendríamos Un 33% de posibilidades Que nos toque cada uno de ellos Y no podemos conseguir El ticket de SSR De ninguna forma Free to play Hay muchísima gente Que me ha dicho Que la versión japonesa Lo regalaron como al final Como al final del evento Actualmente de momento No hay ningún tipo de información Que dé a entender Que nos van a regalar Este ticket de SSR Ojalá sí Pero de momento La única forma de conseguir Este ticket de SSR Es venir aquí a la tienda Y comprar el paquete Un paquete que cuesta 8,99 Si no recuerdo mal Correcto Este paquete de aquí Y luego tendríamos aquí Este paquete En el cual podemos conseguir 10 tickets de R A SSR Ya sabéis que por lo más general Todos estos suelen ser R Pero bueno Puede sonar la flauta Y aparte directamente A Rimiru Es decir Si compramos este pack 27€ tendríamos a Rimiru Ya tendríamos a Benimaru Solo nos faltaría conseguir a Milim Y luego aparte de eso Pues bueno Tendríamos los tickets Y algunas tiradas en la ruleta Que veremos un poquito más adelante Y aparte de eso Pues bueno Por 9€ directamente El ticket SSR Que te garantiza Uno de los tres Si te sale Benimaru Lloras un poco Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Continuamos y vamos a hablar De la Coinshop Coinshop que han actualizado Para este evento Y es que podemos conseguir Coinshop Tanto de platino Como de oro De los personajes de la collab Entiendo Que los únicos que dan estas monedas Son los personajes de la collab Es decir Si tú tiras al banner Y te sale un dupe De yo que sé King Gordo Pues no te va a dar Una moneda de estas Te va a dar una moneda de estas Es lo que hay No se puede evitar Así que Consiguiendo dupes De estos personajes Podremos optar A poder seguir comprándolos Si que es cierto Que tienes que conseguir 3 4 veces el mismo personaje O ya sabéis Conseguir Más veces varios personajes Pero es algo que Es complicado Yo creo que conseguir Por 3 dupes De estos personajes Es relativamente complicado Aún así El rate supongo que no es malo El rate de SSR Yo creo que de este banner Debería haber sido algo más elevado 5 o 7% incluso Pero bueno Supongo que lo puedo llegar a entender En el caso de que no consigáis Dupes suficientes Pues bueno Siempre tenéis la opción De comprar Estos colgantes SSR Y siempre nos van a venir Bastante bastante bien Y por otro lado Actualización de la coin shop En el sentido que ya tenemos Amelido a rojo Sinceramente no es una carta Que debáis comprar instant Personalmente yo me guardaría Las monedas Hasta que esté rebajado A no ser que os haga mucha falta Y que lo necesitéis O que os guste mucho Pero Yo me guardaría las monedas Y lo compraría rebajado Porque de momento No es una carta Que haga excesiva falta Si os podéis pasar Los demonios rojos Perdón Verdes Sin problema Los orejudos No creo que os haga excesiva falta Y luego teníamos aquí También la tienda de exchange Que ha sido actualizada Para conseguir también Con dupes del Del Rimuru ¿No? Porque también Del Rimuru Perdón Del Rimuru forma slime Que también aparece en el banner Y que podemos conseguir Sus dupes en el banner En este podríamos conseguir Tickets de RSR Colgantes SSR Que vienen muy pero muy bien La verdad Y luego estos ídems de aquí Que estos para aumentar La amistad de los personajes Y unos cuantos yunques Así que Sin más No está nada mal Supongo que No sé Es que Conseguir esos personajes Supongo que es complicado Sobre todo teniendo en cuenta Que el oro de Rimuru No La carta 5 estrellas De Rimuru No está Promocionada tampoco O sea No tenemos más rate De que aparezca esta carta SR Pero bueno Insisto No vamos a dar más vueltas Tenemos aquí también La rebaja nueva Que de hecho Este Arturo me lo voy a comprar Sí o sí Que me lo subo 6 de 6 Así que Perfecto Pasamos directamente Con lo siguiente Gente Ruleta En la ruleta Vamos a poder conseguir De ciertos eventos Ciertos tickets Ciertas tiradas Perdón Las cuales vamos a poder usar En la ruleta Y conseguir estas recompensas Estas recompensas Vamos a tener hasta el día 29 del 5 Para conseguirlas Absolutamente todas Diariamente Vamos a poder conseguir Un total de 25 tiradas Y con esas 25 tiradas Vamos a tener que conseguir Todos estos ítems De aquí No los he contado Creo que hay más de 25 ítems Así que No vamos a poder restablecerlo Todos los días Pero tal y como pasó Con la ruleta Vamos a poder restablecerla En este caso Un total de 8 veces Las recompensas Que interesan Obviamente Estas de aquí Obviamente Pues bueno Todo en general Está bastante bien Excepto esto Que lo podemos conseguir De debajo de las piedras Nunca mejor dicho Porque no dejan de ser piedras Todo está bastante bien Pero obviamente Pues bueno Obviamente habrá gente Que valore bastante más Las orejas O valore bastante más tal Pero bueno Estos libros de aquí Y estos cálices de aquí Siempre vienen muy pero muy bien Además de la piedra de despertar Que es un ítem Muy 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 valioso Así que a darle caña a gente Estos ítems Insisto 25 diarios Los vamos a poder conseguir Y los vamos a poder conseguir Tanto de los eventos De la collab Como de escenarios gratuitos Como de fuertes solgres Que ya sabéis que bueno Son eventos que vamos a tener que hacer Diariamente Así que vamos a poder conseguir Bastantes tiraditas Y es algo que bueno Es totalmente gratis Podemos farmearlo tranquilamente Así que a darle caña Pasamos directamente Con el evento de crecimiento Evento de crecimiento Que tenemos por aquí En el cual vamos a poder conseguir Un total de dos colgantes SSR Ya sabéis que estos eventos Son muy 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 sencillitos En algunas ocasiones Nos prestan el equipo En algunas otras no Como es este caso No nos lo prestarían No sé si en alguna De las stages posteriores Si que nos lo prestan Pero bueno Tres stages Se traducen en recompensas Bastante jugosas Tendríamos aquí Cuatro piedras de despertar De cuatro Y aquí tendríamos Dos piedras de despertar De cinco Muy pero que muy bien Y sobre todo Estos dos colgantes Haced En el evento de los Es que no sé No sé cómo catalogarlo En el evento En el cual tuvimos Que farmear pétalos Anillos Hojas Y cosas por el estilo Así que Bastante similar Vamos a tener Unas cuantas stages En las cuales Vamos a poder conseguir Ciertos ítems Los cuales Luego vamos a poder Canjear en la tienda De intercambio Por cosas interesantes Tenemos aquí Cinco colgantes SSR Muy bonitos Y aparte También tenemos Treinta colgantes SSR Que es lo que más De verdad Lo necesito Es que Por favor Necesito más formas De conseguir colgantes SSR Me hacen falta Pero bueno Me alegro que podamos Conseguir estos ítems Entiendo insisto Que podremos conseguir Un total de uno diario Aquí también podremos Conseguir tres diarios Así que vamos a tener Que ir con bastante Bastante calma Pero también os recomiendo Farmear esto Lo antes posible Como veis Hay distintas stages En las cuales Vamos a poder conseguir Los tres ítems distintos Necesarios Para farmear esta tienda Además de esos ítems También podemos conseguir Algunos conjuntos Como estáis viendo por aquí Y aparte Algunos complementos Y algunas armas Sin más Skins para los personajes De la collab Que si no los tenéis Pues bueno No va a ser muy útil Pero sí que es cierto Que podemos conseguir Bastantes ítems de Benimaru Que insisto Recordad que lo podemos conseguir Totalmente gratis Jugando la historia Así que Punto positivo Podemos conseguir Bastantes cositas Luego aparte Pues no tengo mucho más Que mencionar Tendríamos este boss Que aún no lo he podido Desbloquear Que como habéis visto Al principio Si vamos aquí A batalla de jefe Aparece aquí Un nuevo boss No sé cómo se spawnea No tengo ni puñetera idea De cómo se spawnea Entiendo que será Simplemente jugando el evento Te puede aparecer Mientras estás farmeando Las stages Te puede aparecer Y no sé qué es lo que proporciona En cuanto a ventajas O recompensas Así que lo iremos viendo Lo iremos viendo Lo iremos viendo En el momento en el que Me spawne uno Lo intentaré grabar Y ver qué tal es la batalla Contra el jefe Pero ya os digo Que de momento No tengo mucha idea Sobre esto Ya sabéis que me podéis Ayudar en los comentarios No jugué en la versión japonesa Así que esto me pilla Totalmente de nuevas Luego No hay mucho más gente Insisto Recordad que no vamos A poder hacer esto Si no tenemos Los personajes Y lo que sí que tenéis Que recordar Es que tenemos Estos logros De por aquí ¿Dónde estaría? Tareas de desafío Correcto Aquí en eventos Recordad que tenemos Estos logros Los cuales tampoco Vamos a poder conseguir Todos en exceso O sea Todos en su totalidad A no ser que tengamos Todos los personajes Pero sí que es cierto Que podemos conseguir bastantes Así que A darle caña a gente Esto se traduce En colgantes SSR Porque como estáis viendo Por aquí Muchos de ellos Nos dan puntos Muchos de ellos no Todos nos dan puntos Y vamos a poder conseguir Un montón de colgantes SSR Y un montón de progreso Así que Tirar a los banners Pues bueno No creo que merezca la pena Sigo diciéndolo No son personajes Que sean excesivamente buenos Posiblemente tenga Leche de la mayoría de ellos Sobre todo Eben y Maru Que es el que te regalan Porque es el que me parece Más interesante Dado que todo el mundo Lo va a tener Pero bueno Bueno Estas misiones siempre vienen bien Intentad leerlas Cumplid todas las que Sean posibles Y a darle caña Porque estos colgantes SSR Son totalmente gratis Por progreso de logros Y ya estaría Así que No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre podéis compartirlo Apoyadlo con un like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!